Pues muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Aquí estamos con el compañero, el famoso, ¿cuál es su nombre completo? Rafita Culiacán. ¿Perdón? Rafita, Rafita Culiacán. Rafita Culiacán, también conocido por otras personas como el famoso Nalgón de Culiacán. Lo mismo lo vemos transitando en el Centro Joyero, que es una colonia de aquí de Culiacán, Capistrano, área de Barrancos, o en todo, todo Culiacán. Toda la gente. Yo creo que ya es una parte, pues, importante porque todos, todos lo miramos alguna vez, los que vivimos aquí en Culiacán. El Rafita Culiacán o el famoso Nalgón de Culiacán, que de Nalgón pues ya le queda poco. Porque ya estás más delgado. ¿Te pusiste a dieta, compañero? Sí. ¿Te puso a dieta? Sí. Ah, perfecto, está bien. Y aparte caminas mucho, ¿no? Sí. ¿Y esa caminada, alguna manda o cómo está la cuestión? Sí. ¿Hay alguna manda de que caminas mucho? No. ¿Dónde naciste, Rafita? Y en Culiacán. Aquí en Culiacán naciste. ¿Grados de estudio? ¿Fuiste a la primaria, al kinder? Primaria. Primaria. ¿Terminaste la primaria? No, no. No la terminaste. ¿Padres? Sí, tengo.